qué tal bienvenidos a una nueva edición de provemos esta vez vamos a probar cocos brod no sé cómo se pronuncia es un producto holandés a base de coco no lo he probado nunca ahora lo abriremos es para hacer sándwiches realmente parecen lonchas de queso ahora miraremos los ingredientes porque afortunadamente este si tiene web es un producto que puedes encontrar en los supermercados en holanda y vamos a probarlo pues el aspecto es de queso la textura no es como mucho más más seco vamos a mirar la web a ver qué nos dice bueno en el momento está todo en inglés en inglés he dicho en holandés en holandés hablo holandés esperamos es este producto sin duda y lo que podemos hacer es mirar producir con google bueno la traducción es un poco caótica pero es para sándwich hecha con un coco dulce suave y cortado en rodajas mira es escoche dijalal y también tiene dextrosa pero lo pueden consumir los celíacos bueno es como que para todo el mundo 100% de contenido vegetal bueno y lo que tiene es 28% de coco jarabe de glucosa fructosa almidón de trigo libre de gluten dextrosa azúcar gelatina de bovino y sal bueno vamos a vamos a probarlo y más dulce de lo que esperaba siendo para sándwich pensaba que sería más neutro la textura es más suave que la del coco fresco se nota pues que es como diría yo fibroso pero claro está triturado y luego y luego prensado supongo nada está bueno le da un punto le dar perdón un punto dulce a los sándwiches interesante habrá que probarlo en un bocata bueno y esto es todo ellos los hago súper breves pero es que se trata de probar un producto original éste no lo había probado nunca no sé si lo incorporaré a mi dieta en todo caso ha sido muy interesante ya sabéis si os ha gustado podéis dar un like y os podéis suscribir you better subscribe y y